¡Hola chicas! ¡Hola! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Kaley! ¡Hola! ¡Hola! Muy bien. Vamos a ver quiénes seremos ya. ¡Hola Eli! César, Madeline, Kaley, Jolie. Hi teacher. Jessy, Vero, Ana, Reina, Aníbal, Isabel, Delia, Isabel, Alejandra. Very nice. Hey, where's Lorena? Yo le escribí ahora y no me contestó. ¡Qué barbaridad! ¿Alguien sabe de Lorena? No? No. No, sí, yo le escribí y no me contestó. Alright, very good. Yesterday, we were talking about possessive pronouns. ¿Sí? Estaban preguntando por mí. ¿Por quién? Escuché que me llamaron mi nombre pero no estoy segura. ¿Quién está hablando? Yo, Reina. Hola Reina, ¿cómo estás? Es que había entrado a la reunión pero estaba terminando de cenar, entonces... Ah, alright, yeah. Okay, very good. Alright, guys. So, yesterday, we were talking about possessive pronouns. ¿Se recuerdan de los possessive pronouns? ¿Sí? Yes. Yeah? Alright, más o menos, yes? Yes. Alright, okay. So, thank you, Ana. Very nice. So, here we have... Possessive pronouns. Antes de... Vamos a hacer un repaso antes de empezar el tema de ahora. Right? So, we have... Possessive pronouns. A ver. Mine. ¿Se acuerda que era mine? His. Hers. Its. Yours. Ours. Y... Theirs. Theirs, right? Okay. Possessive pronouns. Now, let's see. Vamos a ver aquí. Are those gloves Jennys? Yes. They are. ¿Qué sería ahí, niños? ¿Cuál? Jenny es una niña. ¿No la ven? No. No. Oh, sorry. Qué barbaridad. Sorry. ¿Oy sí? ¿Oy sí? Ah, yes. Yes. Are those gloves Jennys? Okay. Are those gloves Jennys? ¿Qué quiere decir que si esos guantes son de? Jenny. Jenny. Jenny es una niña. Are those gloves Jennys? Y usted dice, yes, they are? His. No, porque es niña. Her. Hers. Very good. They are hers. Alright? They are hers. Let's see. Do those bikes belong to the twins? Twins son gemelos, pero estamos hablando de las bicicletas, ¿verdad? Do those bikes belong, pertenecen a los gemelos? Yes, they are. They are. They are. Very good. They are. Very good. Nice. Are those books the children's? Children's son niños o niñas en plural. No, they are not. ¿Qué? Theirs. 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 Also, theirs, yes. Right. Very nice. Alright. Is the car the policeman's? A policeman is only one. Yes, it is? His. Excellent. Yes, it is his, ¿verdad? His. It's only one. En este caso, it's a policeman. It's a woman. Alright, so it's his. Alright. Is that Kate's racket? Kate is a girl. Yes, it is his. Very good. Nice. Is that David and Linda's baby? No, it isn't what? Theirs. 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 Yeah, because we're talking about David and Linda, right? Yes. Alright. Is that code Sophie's? No, it's not? Hers. 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 Very good. Nice. Okay. Is that Granny's teapot? Granny's grandmother. Grandmother, la abuelita. Uh-huh. Hers. Yes, it's hers. Hers. Nice. That's our new house. Uh-huh. It's? Our. Ours. 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 Very good. Yes. That's... It's ours. Very good. Does that bike belong to you? No. It's... I mean, sorry. Yes, it's? Does. No. No. Porque yo le pregunto, ¿esa bicicleta te pertenece? No. Yes. Ah, yes, it is. Mine. Yeah, it's mine. Very good. Nice. Alright. Does the boat belong to your parents? Parents on mother and father? No, it isn't? They're. They're. Very good. They're. they're. They'res. Yeah. Isn't there's. It wasn't. Alright. Is that John's watch? John is a boy. No, it isn't his. His. These photos belong to us. Mm... ¿A nosotros? ¿Nos pertenecen a nosotros? Yes, they are ours. Hours. Very good. Are these keys yours? No, they're mine. No, they're not mine. Mine or mine. Dejémoslo en mine. Very good. Nice. Okay. This bag belongs to Mary. Hers. Hers, ¿verdad? Esa cartera pertenece. It belongs to Mary. Very good. It's hers. Very good, chicos. Very nice. Do these keys belong to your friends? No, they are not. Estamos hablando de tus amigos. No de ti. Excelente. They are. Very nice. Nice, nice, nice. These are the children's toys. They are? They're. 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 Yes, they're they're. Porque son de los niños o las niñas. Right? They're. Very good. Is that Jack's scooter? No, it's not? His. Excellent. His. Very good. ¿Se han estudiado, chicos? Are they your motorbikes? Yes, they are. Theirs. Theirs. Mine. Porque mine, en el caso, porque dice your. Son tus motocicletas. Oh, yes. Sí, son mías. O en el caso, tendría que decir mine. Para no confundirlos ahorita, tendría que ser mine. Very good. That cottage, o esa casita, belongs to my friends. Ajá. It's? It's? Theirs. Theirs. Very good. Theirs. Very nice. Porque eso no estoy hablando de mi amiga, sino que de tus, I mean, mis amigas. O mis amigos. Are these hour-packed lunches? Hours. Hours. Yes. Hours. Uh-huh. Our hours, ¿verdad? Is that present for me? It's yours. It's yours. Very good. It's yours. All right. Is that present for our grandfather, para nuestro abuelo, grandfather? Yes, it's? It's his. It's very good. Very good. Very nice, guys. Muy bien. Ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. La idea es siempre estar como tratando de estudiar un poquito aparte, ¿verdad? Y seguir ahí ayudándose entre ustedes. Very nice. Excellent, guys. All right. So, today, Javi, hello. All right. So, and Edwin, too. Hello, Edwin. Carlos también. No le había dicho hola. All right, guys. So, today we're going to keep on talking about seasons and weather. All right? Vamos a tratar, este tema que vamos a empezar ahorita no es complicado, es puro vocabulario. Pero quiero ver si inicio el otro ahora mismo. Entonces, el otro sí es un poquito de gramática. Pero el que viene ahorita no se preocupe que es nada más vocabulario, ¿ok? Vamos a ver. Se dice weather, o se llama weather and seasons. All right. Season decimos how's the weather. El clima. ¿Cómo es el clima hoy? How is the weather today? Y el clima puede estar de bastante forma. Sunny. Si ve el sol. All right. Sunny. Rainy. Cloudy. Stormy. Windy. Snowy. All right. Tenemos sunny. Mire ahí si con el dibujito entiende cómo es el clima. Sunny entendemos, ¿sí? No me lo diga en español, solo me dice si lo entiende o no. Sunny. Yeah, you understand. Okay. Rainy. You understand rainy. Okay. Snowy. Nevando. Nevando. Very good, yeah. Snowy, igual que aquí, ¿verdad? All right. Windy. Viento. Yeah, como con mucho viento, ¿verdad? Yeah. Stormy. Lluvia. Yeah. Pero más que lluvia. Fuerte. Tormenta. Tormentado. Cloudy. Nublado. Nublado, ¿verdad? Por eso hay una nube. De hecho, en las nubes se dice cloud. Cloudy es como nublado. Okay. So, la pregunta sería, how's the weather today? A ver, Grace, ahí por su casa ahora, how was the weather today? Very sunny. I believe it's cloudy. Ah, cloudy. All right, very good. ¿Quién dijo very sunny por donde viven? Estuvo very sunny ahora? Yo. All right, very good. Very sunny. All right. Was it windy? No windy. No windy, guys? No? All right. Rainy? No rainy? No. No. Not today. All right, very good. Sometimes it is rainy, all right? Yes. Sorry, pero iba a un big truck. All right, okay. Cloudy, a ver. Aparte de cloudy, usted puede decir, it is clear. Hay días que el cielo amanece así bien azulito, que decimos, ¿verdad? Súper despejado. Cuando usted dice, it's clear, es despejado. Okay? It's cloudy. Entonces, mire la primera foto, así está, ¿verdad? It's clear. Cuando usted me dice, ah, teacher, yo le digo, how's the weather today? Y usted me dice, it's clear. Me imagino un cielo azul, ¿verdad? O me dice, ah, teacher, it's cloudy. Y le digo, oh, really? Okay. All right, next one. Wind. It's overcast. Cuando it's overcast, es que está súper duper nublado, que usted dice, aquí nunca más vamos a salir al sol. Overcast. A lot of clouds, okay? Okay. Okay. ¿Qué puede ser? Me avisa para moverme, para que pueda copiar ahorita. Cuando se viene de copiar, me avisa. Finish. Okay, thank you. ¿Everybody finished? No, no, espérenme un poquito. Okay, sí, le espero, no se preocupe. ¿Qué pasa, Marcia? No, no, espérenme un poquito. Okay. No, no, espérenme un poquito. Okay. 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 All right, ¿ya? ¿Movemos? Ya. Ok. Rainy. A ver, cuando hablamos de rainy decimos light rain. Solo está como pringando, light rain. Heavy rain es cuando está así como fuerte. Y downpour es cuando está sí que es súper lloviendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tampo. Ok. Finish. Excelente. ¿Todo ya finished? No, chat. Ok. Finish. Ok. Snowy, ok. Es snowy. Heavy snow. Está como mucha, con nevando muy fuerte. Light snow, está así, nevando poquito. Y blizzard es cuando es como una tormenta de nieve, ¿ok? Es importante saberla para que no nos dé tanto frío aquí. Finish. All right, very good. No. Finish? ¿Todavía no? Yes. Everybody finished? Yes? Yes. All right. Uy, faltaba hail, perdón. El hail, that's el granizo. Hail. Okay. No aparece. ¿El qué? ¿No es el último? No. Oh, sí, sí. Qué azul. Ok, next. ¿Puedo mover? Next. Ok, cuando hablamos de foggy, foggy es cuando están con neblina. Sí, neblina. Fog, cuando ni se ve, ¿verdad? Y es smog, la última, que no es ni humo, pero sí es la contaminación. Foggy o fog. No, Marjorie. Marjorie. ¿Quién está ahí, Delia? Cuéntelo. No, había visto que el micrófono no está activado. Mi niña. ¿Cuántos años tienes? Seis años. Me encanta saltar. En la de, en la que yo te quedé. Very nice. All right. ¿Puedo mover? ¿Finished, guys? Sí. Ok. A ver, es stormy, es cuando está con lluvia. Obviamente la de abajo no la tenemos nosotros acá, pero thunderstorms son tormentas eléctricas, ¿verdad? Thunderstorm. La última sería tormenta de, como de polvo. De arena. De arena. That's right. Sunstorm. El polvo de salada. Ajá, acabo de estar pensando. All right. Madeline, ¿por qué está tan calladita ahora? Madeline. Ay, por copiar rápido. A ver, cuando hablamos de windy, sí, cuando hablamos de windy es con viento, ¿verdad? Peace es la brisa normal, breeze, así bien nice. Gale is a very strong wind, cuando el viento es fuerte. Obviamente, hurricane, typhoon, and cyclone, son ya cosas y huracanes y todo eso. Y el último es tornado, pero tampoco lo tenemos aquí. Copia ahí, no se preocupe, Madeline. Copia, copia. Y haga los dibujitos, Madeline. Ja, 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 ja. Sí, 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 sí. ¿Finished? Finished. Yeah. All right. Okay, otra cosa que usted puede decir, yo le digo, how's the weather today? Se me dice, very hot. Así que ustedes dicen que ahí en donde ustedes están, it's very hot, all right? Yeah. Esas son expresiones que usted dice, ay, que me estoy asando, dice, no, pero es gran calor. I'm boiling. I'm baking. Me estoy así como horneando el calor, ¿verdad? I'm baking, I'm roasting, sí, está así súper fuerte, ¿verdad? Pero con que usted diga, I'm very hot, suficiente, porque entendemos que hay mucho calor. All right. Everybody, ¿todos terminaron? Yes. Excellent. All right, okay. Oh, perdón, perdón, perdón. Está el warm, cuando se dice, it's warm. Es como pálido, ¿verdad? No está ni tan tan ni muy muy. Y cool es ya como más fresco. Warm. 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 All right. All right. Finish. Okay. Yes. A ver, cold tenemos aquí los dibujitos. Cold, usted está, nosotros decimos frío, ¿no? Cold. Si está congelando, se dice, I'm freezing, así como un hielo, como una paleta, ¿verdad? Like ice, I'm a popsicle, está súper frío. Que casi que se congela, ¿verdad? 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 Finish. Finish. Okay. Mira, esta es una expresión así como nosotros decimos, está lloviendo. No sé ni cómo decimos, pero it's raining cats and dogs. Es una expresión, obviamente no le van a caer ni perros ni gatos del cielo, ¿verdad? It's a teacher, it's raining cats and dogs. Así como que se cae el cielo de tanto, ¿verdad? It's raining cats and dogs. Okay. Okay. ¿Bienes? ¡Finish! Vamos a ver. Perdón, hágame un favor, tómele foto a eso ahorita, porque eso es con lo que vamos a trabajar en un ratito. Pero tómele foto a eso y luego seguimos viendo vocabulario y luego vamos a hacer esta pregunta. Nos vamos a ir a los grupos un ratito. Ok, ¿finished? No. Ok. No. ¿Me avisan? ¿Finish? ¿Finish? ¿Finish, Madeline? Un momentito. Ven, ven. Ya. Ok. Ahora vamos con las seasons. Ya no vamos a ir a los grupos con la pregunta anterior, pero ahorita necesito que sigamos con las seasons. Son las estaciones del año. A ver, tenemos four. Obviamente no hay en El Salvador, pero hay four. Spring, summer, fall, or autumn. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Y winter. Son four seasons. Spring, summer, fall, winter. No hay en el futuro. No hay en el futuro. ¡Finished! ¿Ok? ¿Everybody finished? ¡Yes! ¡Yes! ¡Ok! Ok, a ver, tenemos este aquí, este sería Spring, permítame, vamos aquí mejor. Spring es verano, Summer es verano, Fall es... Otoño. Otoño y Winter es... Invierno. Invierno, very nice. Spring, Summer, Fall, Winter. Ok. Ok, copiaron eso, ¿sí, verdad? Sí. Ok, vamos a regresar aquí. A la pregunta que teníamos, que la copiaron, ¿cómo es el weather today? Necesito que se vayan a sus grupos, lo voy a mandar a sus grupos. Por ejemplo, yo estoy trabajando con Kaylee y yo le voy a preguntar, Kaylee, ¿cómo es el weather today? Obviamente, todos vivimos aquí y decimos, pues es hot o whatever, ¿verdad? Pero usted imagínese que esté en otro lado, en otro clima, ¿verdad? Ya sea windy, hailey, I don't know, stormy, como usted quiera. Y la otra le va a preguntar, what's your favorite kind of weather, cuál es su clima favorito, ¿verdad? El tipo de clima favorito. Y usted dice, my favorite is, si es warm, is hot, is cold, is cool, ¿alright? Y luego dice, I like, y la estación que a usted le guste más, el verano, la primavera, el otoño, ¿alright? El invierno, cualquiera de esas. Luego le pregunta, ella me va a preguntar a mí, las mismas preguntas, pero vamos a cambiar respuestas. No todos van a decir hot, 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 obviamente El Salvador es hot, ¿alright? Pero usted imagínese que está allá por el Ártico, o tal vez por allá por, no sé, algún lado donde sea como mucho viento, cuando haya mucha nieve, ¿alright? Para ir cambiando por el clima, ¿ok? ¿Yes? Ok, vamos a dejar de compartir. Eso de aquí. Ok, vamos a ver. Pues voy a mandar a sus grupos. ¿Qué estación? No. ¿No? ¿Qué es? 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 Gracias. 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 I like fall, fall as fall. What is it? Oh, very nice. My favorite is winter, I like fall. You like fall? Uh-huh. Very nice. Oh. Me voy a volver a preguntar. Sí. Uh, quiero ver. Who's the weather today? How is the weather today? How's the weather today? How's the weather? Yeah. Very good. It's, it's cold. Hello. Hi, Isael. Hi, Aníbal. Hello. How are you? How are you? Yeah. Finished. 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 All right. OK. Excellent. OK. Vamos a regresar ahorita y vamos a hacer unas capturas de imagen para empezar con, eh, con, para hacer otra actividad. OK? Muy bien. Excelente. Thank you. All right. Hi, guys. ¿Ya? ¿Tuvieron chancecitos de practicar? Sí, tuvieron un tiempo para practicar? Sí. ¿Ya? ¿Ya? Javier, tenemos, Javier, está por acá Javier. creo que no se nos fue del trupo busquen a Javier se escapó se escapó Javier oh no si no lo veo ahorita hola a mí me cuesta la pronunciación muchísimo no sé si cuando digo la U tengo que decir la A ¿para cuáles, Eilita? ¿en alguna palabra específico? por ejemplo a veces digo o lo digo así como se como se lee eso me cuesta mucho sí Kelly pero no se preocupe eso pasa al principio la idea también es que usted va acostumbrando al oído entonces poco a poco va como en lo que entre más lo escucha más se le van quedando como las palabras aunque usted no lo note ¿verdad? pero la pronunciación es lo más difícil que elita no se preocupe y no se desanime por eso eso nos pasa todo oye poco a poco no se preocupe a ver vamos a hacer otra actividad siempre relacionada con esto del clima solo para igual tener mejor claridad de esto y quizás el lunes vamos a empezar con el tema nuevo gramatical para dejarnos descansar de ayer del pronombre personal que nos costó un poquito entender vamos a ver necesito que me le tomen foto seasons and weather ¿lo logran ver? sí van a tomar como varias fotitos porque es para que tengan la página completa me avisan para subir ya estuvo ok a ver ahí creo que en dos fotitos le cabe todo ya ya estuvo alright vamos a ver luego está el otro que está aquí igual tómenle foto creo que en dos fotos se le va todo lo que queremos ver ahí ok ¿listo? sí ok entonces vamos con la otra creo que van a necesitar una tercera foto porque no se ve todo lo de abajo de lo último ¿subo un poquito? sí sí solo una línea la que no se ve es la última ok ¿sí? ok entonces la idea en este por ejemplo usted con su compañerito o compañerita ve ve la imagen y usted decide si está sunny por ejemplo la número uno si está sunny si está cloudy si está foggy y así sucesivamente con todas las demás ok luego en la otra que les había puesto al principio lo que tiene que hacer lo voy a poner ahorita para que sepa es hacer oraciones ¿verdad? es usted vea el dibujito uno y dice it is o it's y dentro de las mismas palabras usted completa para terminar la oración ¿sí me entienden con eso? ¿ya? así va también la escritura y todo ¿vale? lo voy a volver a mandar a sus grupos siga trabajando con la persona que estaba trabajando voy a mover a Grace porque estaba se me quedó solita ¿verdad? pero los demás creo que quedan igual ¿vale? ya la voy a mover gracias 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 hola Javi 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 se salió y Jesse también tuvimos problemas ahorita con internet pero ya ya regresaron bueno grupos oye bueno ahorita los compañeros están ah bueno ¿sabes qué? les voy a les voy a enseñar espérame a ver les voy a compartir esto porque es lo que los niños tomaron ¿le pueden tomar foto a esto Jesse y Javi? sí a ver a ver son ellos tomaron dos fotos tome la primera esta ¿no? ya y la segunda sería esta en esa están trabajando ahorita ellos y voy a tomar les voy a enseñar la otra tal vez les da chancecito si no les queda de tarea no se preocupen y aquí está y esta sería la segunda tómale foto a esa ya ok ¿ya Jesse? ok y tómale foto a esta la segunda parte para que logren tener todas las fotitos entonces en esta van viendo el dibujito y van subrayando cuál sería el nombre ¿verdad? y en la anterior tienen que hacer oraciones viendo el dibujo y viendo el vocabulario que está ahí completa it's sunny it's summer o como sea ok ok los voy a mandar ahorita a cada grupo creo que ahí está todavía Grace ahí está Grace todavía Javi teacher hola Jesse es mi esposa sí yo ayer lo adiviné ¿verdad? sí y de repente yo oí bueno me metí en el grupo de Jesse ¿verdad Jesse? sí y de repente digo ¿y por qué oigo la voz de Javi? entonces entendí la relación qué bueno que estén los dos juntos excelente me parece genial todos nosotros estamos muy bien sí ahorita la mando Jesse la voy a separar un ratito de Javi ok ahí estuvo no 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 ok 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 Gracias. 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 All right, guys. Everybody is back, I think. Estamos regresando todo. Ya, ¿verdad? Okay. Very nice. Okay, guys. Were you able to finish? Did you finish? No? Finished. You finished? Okay. All right. No todas, pero no todos lograron terminar, pero no hay problema. La idea es que lo practiquen. Si tienen tiempo, termínenlo ustedes en el fin de semana. Remember tomorrow no class. Tomorrow's Friday. Next week, I'll see you Monday. ¿Verdad? Monday y la otra semana termine el curso. All right. So that's very, very fast. Me falta alguien. Me faltan personas aquí que no han entrado todavía. Igual que el día. Adiós. No, Javi. No va a ser grabación. No va a ser grabación. No va a ser grabación. No, y porque lo voy a grabar ya. Ya cuando terminen todos los básicos, lo grabamos. All right, guys. Very good. Okay. So bye. Have a nice weekend. Estudien mucho. Pórtense bien. Si no tiene que salir, no salga. Y si sale, pues ya sabe qué tiene que hacer. Cuídense mucho. Okay? Super. Hola. All right. Bye, guys. Bye, bye. Have a nice weekend. You too. Bye. Bye. Bye.